El desarrollador Stephen Alan Gwynn, más conocido como Steve Gwynn, es un empresario estadounidense de bienes raíces y casinos quien es acreditado por haber ayudado al espectacular resurgimiento y la expansión del Strip de Las Vegas en la década de los 90. Sus empresas renovaron o construyeron algunos de los resorts complejos hoteleros más conocidos en Las Vegas como el Golden Nugget, The Mirage, Treasure Island, Bellagio y el Hotel Gwynn. Si quieres saber un poco más de cómo nació y cómo se hizo famosa la ciudad de Las Vegas, quédate hasta el final de este video. La historia de Las Vegas, Nevada comienza con el primer nativo americano visitante del Valle de Las Vegas. Fue el mexicano Rafael Rivera en 1829, cuando Texas todavía era territorio mexicano. Las Vegas fue nombrada por los mexicanos Antonio Armijo y Rivera, quienes usaban el agua en el área mientras se dirigían al norte y al oeste a lo largo del camino español antiguo de Texas. En el siglo XIX, las áreas del valle contenían artesianos pozos que soportaban extensas áreas verdes o prados. De ahí el nombre de Las Vegas, que en español significa llanuras fértiles. La legalización del juego en los casinos empezó en 1931. Las Vegas recibió un gran impulso y se inició su fama mundial con reducción en la residencia en casos de divorcio en seis semanas. La influencia de los trabajadores de la construcción y sus familias ayudaron a Las Vegas a evitar la calamidad económica durante la Gran Depresión. En 1941 se empezaron a construir grandes hoteles que incorporaban casinos con juegos de azar. Muchos de los primeros inversionistas de la ciudad fueron acusados de haber traído a Las Vegas dinero procedente de los sindicatos del crimen de la costa este. De hecho, el primer hotel de características de la ciudad moderna, como el Flamingo Las Vegas, fue construido bajo la supervisión del gángster Boxy Seagull. En ese año se estableció Las Vegas Army Air Corps Gunnery School, conocida como Nails Air Force Base, hogar del equipo acrobático llamado The Thunderbirds. Después de la Segunda Guerra Mundial, los hoteles-casinos fueron decorados lujosamente y esto es sinónimo de entretenimiento en Las Vegas. En los años 1950 fue inaugurado Damoulin Rouge, el Molino Rojo, siendo el casino-hotel de Las Vegas con integración racial. En 1951 se empezaron a hacer experimentos con armas nucleares en el estado de Nevada, estando el sitio de pruebas a 105 kilómetros al noroeste de Las Vegas. Residentes y visitantes de la ciudad fueron testigos de nubes Z hasta 1963, cuando se limitó de acuerdo al examen BAN-TRE-TRI, en donde se requerían que las pruebas nucleares fueran realizadas de manera subterránea. El icónico signo Welcome to Dallas Vegas, Bienvenido a Las Vegas, nunca fue localizado en la ciudad, siendo creado en 1959 por Betty Willis. El derrocamiento de Fulgencio Batista en Cuba en 1959 supuso también un impulso en el desarrollo de la ciudad, debido principalmente a los intereses de los empresarios estadounidenses ligados al depuesto presidente. Expulsados de Cuba por la revolución, hasta entonces en la ciudad de La Habana y otros lugares cubanos a negocios de naturaleza similar a los que ya prosperaban en la ciudad de Las Vegas. Desde los años 1950 se extiende la actividad musical en la ciudad, mayormente complementa a las salas de juego. Estrellas como Elvis Presley, Frank Sinatra, Dean Martin, Jerry Lewis, Barry Como, Tony Bennett, disfrutan de una actividad privilegiada, cobrando elevados contratos por sus shows en un local estable, sin necesidad de hacer fatigosas giras. En tiempos recientes, ha seguido esta tradición otras estrellas como Cheer, Celine Dion y Sheena Easton. Durante los años de 1960, poderosos corporaciones de negocios como Howard Hughes construyeron y compraron hoteles casino. El término gambling, jugador, ahora es referido como gaming, juego de azar. Un término legal en los negocios El desarrollador de Las Vegas Strip, Stephen Allen Wynn, nació el 27 de enero de 1942 en New Haven, con equitud. Después de graduarse de la exclusiva escuela Malions en el estado de Nueva York, Wynn asistió a la Universidad de Pensilvania. Su padre muere en 1963 y fue cuando Wynn dejó la escuela para hacerse cargo de la familia y de la operación de bingo en Maryland. En 1967 es cuando realmente empieza la historia de Las Vegas, Nevada, donde Steve Wynn se mudó a Las Vegas, renovó y expandió el cansado y destartalado Golden Nugget Las Vegas con gran éxito. Atrayendo una nueva clientela exclusiva al centro. Después de adquirir intereses en varios otros casinos, Wynn construyó Damirage on the Strip, que ofrece alguno de los alojamientos más lujosos y el entretenimiento más revelador de la ciudad. Cuando el Hotel Damirage abrió sus puertas en 1989, se inició una etapa de construcción que se alejaba del centro de la ciudad hacia la zona conocida como Las Vegas Strip. Esto resultó una caída del turismo de la cual la zona del Dow Town, zona centro, todavía se estaba recuperando. Esta zona en la actualidad con grandes edificios abandonados denota un pasado activo, pero hoy está ocupado por gente sin recursos que pueblan de forma evidente las calles del Dow Town actual. Entre el Strip y el Dow Town está la zona de Fremont, con casinos y un centro comercial ya anticuados que contrasta su decadencia con la espectacular zona del Strip, donde la grandiosa y brutal espectacularidad de los hoteles desde el inicio por el norte del lujoso complejo de Wynn y Anchor hasta que casi el aeropuerto atravesando Las Vegas Boulevard. El segundo casino de Wynn de alta gama fue el de Abelayo. Incluía un lago artificial y una galería que albergaba obras de arte con calidad de museo. Al Abelayo se le atribuye haber liderado el resurgimiento de Las Vegas como un destino de lujo para los viajeros ricos en la década de los noventas. Se han hecho muchos esfuerzos por parte de los dirigentes de la ciudad para diversificar la economía de Las Vegas intentando atraer empresas de manufacturas, bancos y otras actividades comerciales. La ausencia de un impuesto sobre la renta, tanto individual como corporativo, y los sencillos trámites burocráticos necesarios para crear cualquier corporación han fomentado el éxito de estos esfuerzos y disparado el índice de crecimiento demográfico de la ciudad. El haber desarrollado relativamente tarde un núcleo urbano ha hecho que en Las Vegas se haya mantenido un precio bastante accesible en los inmuebles en comparación con otros núcleos urbanos próximos. Como consecuencia, la ciudad ha experimentado recientemente un boom tanto en población como en turismo. Así, en 2001 el área metropolitana de Las Vegas alcanzó a ser el centro de población de mayor crecimiento en todos los Estados Unidos. La población incorporada a Las Vegas fue de 478.434 personas. El área metropolitana de Las Vegas Valley es el hogar de 2.227.053 residentes, según la estimación del condado en 2018. Como reflejo de este rápido crecimiento demográfico, se encuentra la construcción a principios de los 90 del nuevo barrio chino Chinatown. En Spring Mountain Road, inicialmente consistía únicamente en un enorme complejo comercial, aunque recientemente el área se amplió con nuevos centros comerciales. Después de que Steve decidió vender Mirage Resort a MGM, Wine Inc. fue vendido por 6.600 millones de dólares en junio de 2000 para formar el MGA Mirage. Con la oferta pública de Wine Resorts el 25 de octubre de 2002 y con su habilidad para incrementar y financiar ese dinero, construyó un resort exclusivo el más caro a la fecha, el Wine Las Vegas, que se abrió en el antiguo terreno del Hotel Deserts Inn el 28 de abril de 2005. Wine exitosamente ofertó una de las tres concesiones de juegos que habían abierto en Macao, una región con una administración especial de China, donde tiene una larga historia en los juegos de azar porque goza de un grado de mayor autonomía y es el mercado de juegos más grande en el mundo, traspasando a Las Vegas en 2006. Esta propiedad más conocida como Wine, Macao, abrió el 5 de diciembre de 2006. Luego agregó el Encore Las Vegas y el Encore Macao a su colección de resorts. En 2014, un nuevo récord de 41 millones visitaron el área de Las Vegas produciendo un producto metropolitano bruto de más de 100 mil millones. Poco después de que el presidente Trump asumió el cargo en enero de 2017, Wine se convirtió en presidente de finanzas del Comité Nacional Republicano. Los dos hombres se conocían desde hace años, aunque no siempre en los mejores términos. Antes de presentarse al candidato republicano, Wine había apoyado a uno de sus rivales, el senador de Florida, Marco Rubio. A pesar de la fama y glamour de Las Vegas, que hay que reconocerle, es un atractivo turístico sin precedentes, donde la pluralidad del ocio, juego, distracción para adultos y espectáculos musicales lo hace atractivo a todo el mundo. Otro de sus grandes atractivos, por citar algunos, son los espectáculos como Cirque du Soleil, aptos para todos los públicos y familias. También se encuentran Love the Beatles o Wine the Michael Jackson, de tipo musical, o el de K.I.O., con contenidos temáticos relacionados con la historia de China o el agua. En octubre de 2017, inoció sus operaciones el equipo de hockey Vegas Golden Knights de la NHL. En el 2021 y posteriormente, Las Vegas Raiders, anteriormente Oakland Raiders, del NFL, empezarán a jugar en un nuevo lugar llamado Alien Stadium. A continuación te dejo una frase de Steve Wynn. Los recursos humanos no es algo que hacemos, es algo que hace funcionar nuestro negocio. Si te gustó, comparte y comenta qué tal te pareció. Y suscríbete para recibir notificación cada que se suba un nuevo video. Muchas gracias.